El mundo tiene que verle como el ejemplo para seguir desde el punto de vista de liberación, desde el punto de vista de la dignidad del ser humano. El 6 de febrero de 1963, yo tenía tres años, lo escuché, aunque tenía tres años, diciendo al régimen marroquí, al régimen de los alahuitas, si sois un gobierno o sois una mafia. Y hasta hoy día sigue esta mafia gobernando nuestra tierra. Esa mafia quien está gobernando, esta mafia quien está secuestrando hasta los niños, no solamente los adultos. Así que nosotros no estamos hablando de un Adelkrim solo por una visión histórica, más bien el presente. Adelkrim para nosotros significa el presente. Significa la liberación de esta mafia que está gobernando, no solamente a nosotros con mano dura, de hierro, que están robando toda la fortuna de lo que es el pueblo en general, o los pueblos en general, en todo lo que es el Estado marroquí. Adelkrim, desde esta tribuna queremos dejar bien claro de que celebrar 55 años de la marcha del inventor de lo que es la lucha contra la tiranía. Ahora, quiero dejar bien claro que nuestra lucha sigue, lucha de los pueblos, sigue tanto en nuestra tierra como en todas las tierras del mundo. Estoy seguro que me hablaron en América Latina, algunos amigos en México, en Nicaragua, en Argentina, porque si hablamos de Adelkrim, no es solamente de hablar de RIV, sino estamos hablando también de la historia de la humanidad. En 23 fue un grupo de guerrilleros refenios hasta Argentina para dar charla como lo que estamos haciendo ahora, para dar conocer la lucha del pueblo refenio en aquellos tiempos. En 23 han tenido que viajar por, no había ni aviones, han tenido que viajar por el mar meses para llegar a otra parte del charco para explicar lo que es el problema de un pueblo que estaba luchando contra la tiranía española y francesa y alemana, etc. Y sobre todo, la mafia que estaban preparando estos, que es la mafia alaúita, los del Mahazel. Yo lo digo así, sinceramente, que es la mafia fue creada en Italia también, en el norte de África, por estos los que están gobernando hasta hoy día. Algunas veces hacen el teatro de que tienen gobiernos y democracia, nada de democracia, nada de gobierno. Lo que hay, un grupo de gente que están robando por la cara. Igual como lo hemos denunciado, y sobre todo nuestros abuelos en aquellos tiempos, en los años 20 del siglo pasado, hasta hoy día seguimos el mismo camino. De que no, no, no. Jamás vamos a ponernos de rodillas hacia el Estado marroquí, al Estado de los mafiosos. Regreso otra vez a lo que es el presente. Nosotros hemos inventado una cosa, de una manera o de otra, que sigue, que es un capítulo más. Hachar Rift, Hachar Rift, que es el Herak, mil, dos mil, dieciséis, en Al-Jusima, en el capital de lo que es Rift. En esta tierra, nuestra gente, la gente joven, mujeres y hombres, se organizaron de una manera pacífica para decir al régimen no. Lo que querían es de empujar a estos jóvenes y a miles y miles de jóvenes que estaban, y hasta hoy día, siguen luchando contra este régimen, pero de una manera pacífica. Lo que querían es enfrentamientos para justificar de que este pueblo, esa zona del mundo, esa gente es violenta. Nada de esto. Pacíficamente lo hemos logrado de llevar nuestra causa hasta la UNO. Hasta los órganos del mundo entero se enteraron de que seguimos sin pie, no vamos a poner de rodillas, como dicho, al régimen. Por eso estamos ahora mismo celebrando este día especial, que es el día de la muerte o del viaje para siempre y que es el único, el único, el único, el único, el único, el único, el único presidente del Rift es Abdelkrim. Fue elegido por los campes. Lo que quiero dejar bien claro es que nuestra causa no empieza ni en los 20 años, 20 del siglo pasado, ni con el Herak. La historia tiene más profundidad, tiene siglos de lucha, por lo menos lo que sé yo, y seguramente toda la historia del Rift está llena de enfrentamientos hasta en la época de los romanos. Así que nosotros estamos celebrando el 55 años de un líder que no es local, es universal. A mí me gustaría que la gente de Donosti, la gente del País Vasco en general, que vayan acercando porque intentamos hablar de algo que se trata de la solidaridad, cooperación y para saber por qué miles de personas de origen de esta tierra están trabajando entre vosotros, vosotras. Los vascos y vascas tienen que saber de que este pueblo cada vez más está empujado al mar por esos motivos. Lo que estamos celebrando hoy es la lucha contra la tiranía. Si no acabamos con la tiranía, seguramente no vamos a tener más problemas para el futuro. Por eso queremos que la gente presione a sus gobiernos, los que están. Porque el País Vasco, lo sabemos, de que muchas empresas están de una manera o de otra aprovechando de las riquezas de otros pueblos en otras partes. Y tienen que tener la cara de decirlo a mí también de las riquezas del mundo para calmar el dolor en otros países. Todo lo que es el occidente está beneficiando de la miseria de otros. Por eso nosotros nos vemos obligados de una manera o de otra de entrar en diálogo. No pedimos nada de limosna ni de ayudas en plan de caritas. Pedimos la solidaridad entre los pueblos, la cooperación entre los pueblos. Queremos que la gente vive con la cabeza alta, no pidiendo favores a nadie. Hablar con los europeos en general, no solamente en el País Vasco, lo hemos hecho en Bruselas, Alemania, Holanda, Francia, etc. Lo estamos diciendo. Si no hay cooperación, no se sabe lo que se puede surgir mañana entre una zona y otra. Y ya lo tenemos el ejemplo de muchas partes del mundo que están en conflictos. Y estos conflictos y estos conflictos están beneficiando a las empresas en primer lugar. No están beneficiando a los pueblos, tanto en Europa como en el llamado Tercer Mundo. Por eso nosotros queremos hacer esta parada como lo han hecho nuestros abuelos, diciendo no al robo de las minas en el RIF en los principios del siglo XX. Cuando bajaron, entre ellos bajaron algunas empresas desde esta tierra del País Vasco para hacer posibilidades de tener beneficios ahí en las minas en aquellos tiempos del RIF. También están implicados algunos luchadores también. Yo no critico por criticar, sino estoy intentando de hacer una memoria. Es la memoria colectiva entre una parte y otra del mundo para que podamos avanzar juntos. Nuestra tierra está abandonada desde la época del colonialismo español. No hay carreteras, no hay infraestructura ninguna, ni siquiera hay escuelas, ni la vivienda en condiciones. Hay un abandono total. Y así nos vendieron los fascistas en la época de Alfonso XIII hasta Franco. Nos vendieron hacia los franceses y nos juntaron con un régimen que no tiene nada que ver con los pueblos en la zona como puede ser el Atlas, el sur de Marruecos. Nos obligaron a ser parte de un régimen que el único que ha hecho empujó los años 50 y, aparte del 56, que le llaman la fecha de la independencia, la independencia de la mafia Mahzani de los franceses españoles. Pero no la independencia del pueblo, de los pueblos en Marruecos, de los colonos que eran los españoles y los franceses, etc. Todos tenían mano ahí, el colonialismo no los que estaban ahí. Entonces lo que quiero decir es que nosotros estamos desde así más de un siglo con una situación crítica. La mayoría de la gente nuestra vive de la mano de obra de los rebeños que están trabajando en el extranjero. Que están trabajando en Holanda, Alemania, Bélgica. La mayoría de los países, entre ellos el país vasco, también tiene un grupo de gente que están trabajando aquí para mantener sus familias ahí. Es el único ingresos que tenemos. Eso es lo que quiere decir que no tenemos oportunas y que tenemos un grupo de gente que va a importar lo que pasa a mis hermanos del pueblo. Así que lo que quiero dejar bien claro es que la lucha nuestra actual está conectada automáticamente con lo que es la historia. Está conectada con la lucha de nuestros abuelos para un rift libre, para un rift desarrollado. Pero hasta hoy día lo que vemos es la represión del gobierno o del régimen, más que el gobierno, no existe ningún gobierno en Marruecos. Lo que existe es un régimen dictatorial, un cabezado por los alawitas, por el palacio. Lo cierto, eso es lo que hay. Si alguien le molesta, pues esa es la realidad. La represión, y más, empujando a la gente, los niños de jóvenes ahora están esperando un cuarto momento de cruzar el estrecho. El álcool para hacer lo que nosotros comunicamos después de la represión en los años 60 y 80, que nos deberíamos acuñar el estrecho para buscar la vida. Ahora lo está pasando lo mismo que ha pasado en el año 84, etc. Todo esto lo estamos sufriendo, igual casi la misma propia desde el principio, desde casi, como he dicho, desde la guerra de liberación, se levantó un ponio para decir basta de la hipocresía, tanto por régimen como por los colonos. Pues seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos confiando en la solidaridad de todos y todas, ojalá si algún día puedo mirar y ver muchísimos de los vascos y vascas que están interesados y eso es el papel de los que son de aquí. Cuando hay un acto, cuando hay un sufrimiento de un pueblo, pues no hay más que ahora con los medios que tenemos del internet y esto, de pinchar y poner Riff y te sale mogollón de datos. Hace unos 15 años, yo me acuerdo ponía Riff y me salía un grupo de música americano. Ahora pones Riff y te sale lo primero, la bandera de Riff. Así que no es difícil para enterarse de lo que está pasando en el Riff. Y trabajarlo todos y todas, entre todos y todas, podemos llevar nuestra voz, a nuestra gente, a todos los que están viviendo en esta tierra, tienen que saber de que no hay cooperación entre unos y otros, no hay avances. Y hay amenazas, eso no es ningún chantaje. Hay amenazas y eso lo he dicho en aquellos tiempos de los años 80 cuando empezamos haciendo lo mismo contra el régimen en Madrid y en otros sitios del Estado español. Lo hemos dicho de que si no hay solidaridad en cualquier momento, puede pasar lo que no se puede imaginar y pasó. Pasó lo que ha pasado en Atocha en 2004. Pasó lo que ha pasado hace poco en Cataluña. Y eso qué quiere decir. Que la gente cuando no tiene una orientación, así a una lucha de liberación, así a una lucha de tener vida digna, le pueden aprovechar de ellos, le pueden meter, lo están haciendo y yo no lo comparto para nada, de que nuestra gente joven, que sean víctimas en otras causas que no sean su causa, que no sean su causa, que es el RIF, que es la paz. Nosotros luchamos para tener la paz, no las guerras. Con esto yo creo que me fue navegando en muchas direcciones. No voy a parar. Si alguien quiere, ese micrófono está abierto a todo el mundo, cualquiera que quiere decir alguna palabra, que sepa de que su micrófono está en su derecho de expresar libremente, solamente de recordar esto, de que estamos celebrando 55 años de un personaje que es histórico, que es Adil Karim, Adil Karim al-Khattabi y Mohamed Ibn al-Khattabi, conocido por nuestra gente Mula y Mohan. Este es el nombre el primer de la Rampulada, la Rampulada. La Rampulada espanía. ¡Adiós! 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 No siento que no se te masegó. Lo que pasa que voy a decir en la Rampulada. ¡Tahíate a todos los que se han presentado! ¡Tahíate a todos los que se han presentado! Dilemos que los que se han presentado con nosotros, Quiero que la ciudad, o los que han presentado con nosotros por la historia. Quiero que nos interrumpen a todos todos, Que tengamos con sus patentes, Que nos interrumpen laإnección de nuestros perigos. Quiero ver un montón de amigos que se han apetado. Por lo menos la vida española que se hagan todos. Por lo menos la vida de todos. todo lo que viene, no quería decir que todas las personas van a curar el názar, el názar va a ser muchísimo, yo creo que si tiene el názar va a ser el desequilibrio para que se sienta que el názar va a ser el názar, después se termina, no tiene el názar, el názar fue cuando sacamos el názar en el edad real, En la segunda que se presentó en el Hacienda que no se presentó en el Hacienda en la parte superior del Mera Mar Sucí a acceder a los niños A mítanar las responsabilidades Sancionar la acción La acción de la acción del Gómez Tiene que todos los hombres se enfrentaron a la acción Si han desfile a la acción En la acción de la acción de la acción del mismo Esa es una obra Así que no se quede uno que se quede y los demás que se han hecho con todo lo que hicimos en el jubo yo les voy a poner a los peces y que no les hicimos en el jubo y no les hicimos en el jefe y no les hicimos en el jubo y no les hicimos en el jefe les deshidros en el jubo y ahora siguen en el jubo me he dejado y hasta el hasta el arroba los que llegan hace un año y media todos los que llegan en el marco Todos los chicos no pueden hacer nada en el suelo, y dejarlos el suelo y los trabajadores en el momento, que los que podían hacerse el trabajo, por ejemplo, es un modo de fiel, no hay que ir a los que no se pueden hacer. Fue una vez que hacen las fuentes y la autorización, que les dañan, y se les dañan de la autoridad, ya que la autorización ha sido allí, porque nosotros nos dañan con mucha gente pero no les dañan. a todos los ciudadanos de este país. Porque necesitamos un intercambio con nosotros. Si no hubiera ningún intercambio, el sonido no se puede escuchar. Entonces, para que nos diga al gobierno de España, es necesario que nos ayudemos a hacer. Pero con el trabajo y la vida, yo estoy con ustedes. ¡Libertad, libertad! Bueno, gracias a todos y a todas. Os invitamos a unas pastas y a un té. Esperamos que disfrutéis de todo y gracias por asistir. ¡Libertad! 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 y el de la república de los dos el de la república, mucha gente y el de la república a todos los que se encuentran aquí puedes pasar a compartir con nosotros las pastas y el de ¿cyn? ¿tienes? ¿la repita? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.